bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí con mis plantas en este momento regándolas rociándolas por encima a otras su raíz y así estoy haciéndole un mantenimiento a todas pero me he dado cuenta que algunas están como delicadas como con ganas de enfermarse entonces estoy haciéndoles un tratamiento y dije voy a compartirles con todos ustedes soy planta flores y algo más y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde quiero compartir cómo están mis plantas y qué hago para solucionar o prevenir acá te quiero mostrar nuestro estudio que está dando su flor la cual sus hojas es así de grande él es bien largo mire es bien largo a cada otra hoja y la otra va para acá y esta es su flor ella la saca blanca luego cuando ahora va a ser rosada y cuando está envejeciendo su flor va a ser morada un morado intenso parecido a no más morada mucho más morada parecida a esta que ya está muriendo es muy muy hermosa entonces ahí les muestro cuando ya habrá y sea de color rosada les voy a mostrar y luego cuando sea morada que está pasando veo que algunas de mis santurios no prosperan no les salen hojas nada entonces les estoy mirando la raíz para hacer lo siguiente mire ya tengo este acá lo revise le vi esa hoja ahí como que la orilla algo amarillo yo dije lo iba a dejar así pero sin querer lo tropecé y se me volvió y pues fue una bendición porque me di cuenta que su raíz ya había comenzado como colocarse el marrón y la punta que acá ya le corte estaba bien negra entonces le he cortado le he limpiado y lo que hice fue introducirlo acá en esta vuelta que ya está sucia está negra con un poco de bicarbonato igual tengo esta que mire se debe ver la raíz que está algo buena pero ya otra también está poniendo fea entonces cuando no vemos el progreso de nuestro monturio aunque aquí arriba mire le está saliendo raícita y está bien el tallo verde pero nos ha progresado casi no tiene hojas entonces mire veo la raíz que unas partes están bien verdes planquitas bonitas pero otras están bien feitas entonces que voy a hacer lo introduzco acá que esta vuelta ya tiene bicarbonato para sacarle algo de tierra y mire ya que introducen el bicarbonato ya de una vez de a color entonces ahí le sacamos algo de tierra pero acá en esta vacía que más honda le vamos a echar también bicarbonato y lo voy a introducir ahí y lo voy a dejar unos 10 minutos y luego le lavo la raíz para quitarle lo que tiene y hacerle ese tratamiento a ver si con eso no más tiene y si no mire no les mostré que tanta pero más o menos como media cucharada ya leche y con esta haré sería como media cucharadita para esta cantidad de agua es como un litro de agua entonces una cucharada de bicarbonato lo revolvemos ese es el primer tratamiento que se le puede hacer si el anturio con este con que le haga lo recupero entonces pues listo que bueno pero si no vamos a mirar entonces hay que hacerle otro tratamiento con un fungicida que sea químico de pronto o cambiar de fungicida podemos tratarlo también con ajo y con bicarbonato entonces ahí lo vamos a dejar a este precioso y a este también aunque este ya lo tuve en un momento lo vamos a dejar unos 10 minutos y luego vuelvo para mostrarles cómo va ya lo he sacado y mire cómo está tiene estas raíces ya muertas mire le hago así y sale y queda sólo el hilo el hilo que parece un cabello cuando podemos dejar de ese así es mejor dejarlo porque esa es la raíz la propia cierto eso blandito que se ha dañado es lo que la cubre entonces vamos voy a quitarle todo lo que más pueda para luego volverlo a introducir en la vasilita lo dejo otros 10 minutos y así ahí si lo colocó en un sustrato nuevo y limpio para que la planta se sienta acá vamos a sacar dos mire hay dos entonces pues lo voy a dividir de una y siembro lo siembro en una masija bien pequeña cuando nos pasa esto con nuestros anturios tenemos que mirar que en la maceta que lo sembremos ojalá sean bien pequeñitas mire una maceta que va a recoger así la raíz mire poquitico así va a ser para que no se moje tanto sustrato no mantenga mucha humedad y no se siga dañando sino que lo va a ayudar a que mantenga la humedad necesaria y ya entonces ahí ya sacamos dos plantitas a este lo introduje ahí también mire mire como tiene las raícitas de rojas estas están buenas buenecitas mire la punta de esta está súper linda y esta también y ahora vamos a colocar de nuevo este que ya le limpie hay que quitarle todo todo lo que más podamos de lo que tenga pegado al tallo porque eso es lo que se daña ahí al pie de la raíz y no la daña también a la raíz la pudre eso es lo que da la pudrición eso que no se quita mire ya como está blanqueando vamos a introducirla acá de nuevo mientras lavamos esta le quitamos algo le dejamos esos pelitos que son la raíz verdadera que quedan como puros pelitos eso lo puede ayudar mientras ella coge más fuerza esta no tiene tanto tan dañadito tenía más la otra y ya mire ya quedó más limpia y la vamos a colocar acá y lo vamos a dejar otros 10 minutos para que obre el bicarbonato ese remedio le mate el hongo le mate la bacteria lo que le esté molestando y ya volvemos a trasplantarla acá ya la vamos a trasplantar la vamos a sacar y para trasplantarla en un nuevo sustrato en materita diferente porque como les dije antes cuando nos pase esto y nuestra planta tenga muy poquita raíz entonces así mismo vamos a conseguir una maceta que sea bien pequeña para que nos ayude y no colocarla en una grande en la cual se pueden seguir dañando a esta la vamos a colocar en esta me hubiera gustado una más pequeña pero no la tengo porque en una más pequeña quedaba mejor pero bueno encontré esta el sustrato limpio vamos a colocarle un poco de carbón abajo corteza de pino y un poco de cascarita de huevo como siempre que esto no falte para nuestras plantas yo que hago le cojo un poco la raíz y se las subo para que no quede tan enterrada su raícita porque recordemos mire siempre cuando encontramos una planta de antulio en el hábitat natural de ella encontramos que sus raíces o está agarrada de un árbol o sus raíces están bien en la superficie de la tierra se ven se ven las raíces en la tierra entonces a ella le gusta tener su raíz casi encima así debemos nosotros también entonces sembrarla en nuestras macetas tengo un poco de canela ustedes saben que la canela es súper buena para controlar y matar el hongo evitarlo entonces ahí le vamos a colocar un poco de canela la tengo aquí encima para que ustedes me puedan ver bien otros trocitos de carbón le vamos a colocar así regadito unos arriba otros abajo y vamos a estar mirando si la plantica como sigue como avanza su sanación o si no como les decía antes tenemos que entonces hacerle otro tratamiento con algo más fuerte de protón fungicida químico van a necesitar entonces lo vamos a colocar lo importante es no dejar perder la plantica la apretamos un poquito y ya así ya lo vamos a dejar y mire la macética tan pequeña en esta un poquito más grande vamos que no es mucho lo grande vamos a colocar esta que tiene la raíz más larga igual un poco de carbón y lo demás en sustrato igual hacemos con la raíz como si la fuéramos a enrollar alrededor de la del tallo eso hacemos para que ella se acomode bien como que no es por este lado le buscamos el ladito porque ella mirea para este lado giro más entonces buscamos el ladito para no irse a partir con mucho cuidadito lo vamos a ir colocando mire así así nos va a quedar mi mano no deja ver así nos va a quedar y ahí vamos a colocarle ahora ese sustrato para que sostenga la plantita que pasa ese sustrato que le colocamos un poquito se va a secar rápido o sea no va a permanecer tan húmedo como si tuviera harto en cambio si le ponemos harto eso va a permanecer muy mojado y en lugar de ayudarnos nos va a hacer un mal otro poquito de cascarita de huevo a ella también y el mejor truco viene ahora ya lo sembramos ya lo limpiamos ya lo volvemos a sembrar listo pero y entonces y ahora como lo vamos a tratar que tratamiento sigue el tratamiento que sigue es en el riego lo vamos a hacer en el riego con que lo vamos a regar como ahorita ustedes vieron que la raíz está bien humedad que está bien mojada él no va a necesitar de agua por ahí en unos dos tres días en unos dos tres días le va a comenzar a secar su raíz entonces cuando miremos que ya le toca el riego no lo vamos a regar con pura agua sino que lo vamos a seguir regando con agua y bicarbonato hasta cuando hasta cuando vemos que ya la plantica se sanó y si vemos que no se sanó pues entonces le vamos a cambiar el tratamiento para hacer de uno más fuerte pero así la vamos a continuar es con el bicarbonato hasta cuando ella se sane bien y van a ver que ella se recupera yo he recuperado así con puro bicarbonato de pronto le he echado un poquito de vinagre cuando es un hongo que veo que es muy fuerte y eso entonces le agrego un poco de vinagre y ya pero con puro bicarbonato he salvado varias planticas canelita como la otra sustrato y ahí ya si no eso también es un consejo que les doy y ser muy pendiente para cuando ellas apenas le comiencen a poner amarillas las rojitas por las orillas eso casi siempre si no es un lunar que puede ser el sol o un hongo super fuerte si es por las orillas casi siempre es pudrición de raíz es algo en la raíz entonces es bueno checar bien la raíz y para ver y hacerle tratamiento muy pronto no esperar que avance la bacteria o el hongo y con estos remedios naturales que tenemos tan buenos pues es super fácil miren ahí ya la tercera así han quedado las plantitas entonces seguir el cuidado es en el riego de ahora en adelante quedaron bien en masifica pequeñas bien para poder las tratan y entonces el riego de ahora en adelante cada riego con bicarbonato si si ve que como que todavía sus hojas siguen poniéndose amarillita o algo entonces recortamos y le agregamos un poco de vinagre o si no puro solito el bicarbonato espero les haya gustado este video fue un gusto compartir lo que me está sucediendo con todos ustedes si les gusta dale un dedito arriba dejen un comentario y si no se ha suscrito lo grito para que lo hagan y así crecer cada día más chao dios los bendiga